El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Les damos una cordial bienvenida. Es momento de iniciar con la emisión para el miércoles. Aquí en CDC, el enlace de las noticias Palmira. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por sintonizar nuestra señal a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestro streaming en Facebook. A ustedes les invitamos para que estén atentos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde pueden ver nuestros contenidos e interactuar con nosotros buscándonos como arroba.cns.palmira. Esto que ustedes verán a continuación es posible gracias al trabajo de los periodistas del canal CNC, nuestro personal técnico y nuestro director Diego Fernando Ramos, que les permitimos con estos informes periodísticos ponerlos al tanto a ustedes de lo más reciente acontecido en nuestra ciudad, el Valle de Colombia. Así que lo invitamos para que se ponga cómodo, porque ya es momento de que le demos inicio a nuestro primer segmento informativo. Continúan los acercamientos entre la CDC y los acueductos El Ranchal y La Balastera del Corregimiento de Talones, para así tratar la problemática que tiene que ver con la inyección de agua y la legalización de estos acueductos. Estamos dándole gracias al creador porque por fin vinieron funcionarios de la CDC a nuestro corregimiento. Estamos solicitando eso hace como 15 o 20 años atrás, para que nos vengan a hacer un diagnóstico de todas las fuentes de agua que tenemos, porque están totalmente deterioradas. Hay que re-vegetar, hay que limpiar y necesitamos a la CDC como entidad protectora del medio ambiente para que venga y nos oriente sobre estos puntos y sobre el buen uso del agua. Acordémonos que el agua es el líquido vital para la existencia de los seres vivientes en el planeta, por lo cual debemos de cuidarla y debemos de preocuparnos un poquito más por ello. Hice una reunión con la CDC y llegamos a una conclusión de realizar el acueducto del Ranchal, activarlo, pero también hemos llegado a un acuerdo de que vamos a reunirnos y vamos a llegar a un acuerdo también con la comunidad del Callejón del Ranchal, el acueducto del Ranchal y la comunidad Centro Tablones. Es el propósito y el proyecto de que podamos tener agua las 24 horas del día y que no nos falte ese líquido tan preciado y tan necesario para la comunidad. Algunos acueductos no están legalizados, entonces nos están dando una información muy importante para legalizarnos y poder con esa legalización acudir a las diferentes entidades para que nos apoyen y para que vengan y nos den algunas charlas técnicas y mejoramiento de nuestros acueductos. Muchas gracias. Les informamos que la Secretaría de Planeación está anunciando un proyecto que busca la actualización cartográfica de Palmira. ¿De qué manera ustedes pueden participar? En el siguiente informe se los contamos. Conforme con los registros históricos, en Palmira hay constituidos desde 1967 un total de 26 barrios, aspecto que dista mucho de la actual realidad, más aún cuando nuestra ciudad ha presentado un crecimiento urbanístico más que evidente. Por tal motivo, desde la Secretaría de Planeación se está dando a conocer una iniciativa para poner en marcha un proyecto de acuerdo para consolidar la actualización cartográfica de todos los barrios existentes a la fecha en la ciudad. Diego Fernando Ochoa, subsecretario de Planeación, explica en qué consistirá esta estrategia y brinda un parte de tranquilidad a los ciudadanos que suponen que con la actualización habría un cambio de la estratificación actual de los barrios y demás aspectos ya constituidos. Por eso queremos decirte que no cambia este proyecto de acuerdo. No cambia la clasificación del suelo, no cambia la estratificación, no cambia el puntaje del CISBEN, no cambia el nombre ni la delimitación de los sectores ni las urbanizaciones, ni tampoco cambia las juntas de acción comunal. Por eso queremos que hagas parte de la estrategia de participación en cada una de sus tres etapas. La primera, que es la de acercamiento y es donde vamos a llegar a tu comuna y barrio a contarte de qué trata este proyecto de acuerdo. La segunda, que es la de concertación, que es donde todos los palmiranos van a organizar su casa y van a delimitar cuáles son los barrios que deben de quedar. Y la tercera etapa, que es la definición, donde por medio de una votación se va a decidir cuáles son los límites políticos administrativos que van a quedar. Te invitamos a que hagas parte de la estrategia de participación que se está llevando a cabo. Importante mensaje, importante labor que a diario ejercen los niños de la Guardia Bosques de la Quisquina, que a pesar de su corte edad, su pensamiento se enfoca en la conservación del medio ambiente, creando un territorio de paz donde nace el agua y como lo dicen ellos, son los hijos del río Nima y del río Amaime. ¿Cómo nace la idea o a quién se le ocurre hacer esta importante idea del refugio de Guardia Bosques Arcoiris? Sí, esto es un proceso que viene desde hace más de 20 años. Desde que hubo el proceso de desmovilización del M-19, entregaron esta finca que se llama Eco Betania. Desde ese tiempo nosotros nos han venido sembrando esa idea de conservar estos ecosistemas de acá. El refugio del Arcoiris es la unificación de las diferentes reservas que hay en esta zona, que es Cuenca de la Quebrada de los Chorros. Entonces, aproximadamente cuatro años, ahorita el 13 de octubre, estamos cumpliendo que venimos en un proceso defendiendo estas reservas de los posibles impactos ambientales y sociales que podíamos sufrir por este megaproyecto de las torres de alta tensión. Entonces, hace cuatro años nos organizamos niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, y hemos venido realizando diferentes labores. Entre ellas está el control y vigilancia ambiental, está lo que es el tejido de comunicación para momentos de riesgo, de emergencias. Hacemos también como bomberos forestales. Al igual que nos hemos involucrado en un proceso de monitoreo de flora y fauna, en este caso en el monitoreo de fauna nos ha ido muy bien. Hemos logrado ver en este territorio la taira, el zorro perruno, ardillas, ardillas, el yaguarundí, el tigrillo y el famoso puma, que entre los guardianes está en la parte más alta de su poder energético, como armonizador de los territorios. De igual manera, hemos estado avanzando como comunidad en el reconocimiento de la memoria ancestral de estos territorios. Reconocemos que nuestros territorios también son sitios arqueológicos, que hacen parte también de una cultura pasada, que podría decirse la cultura malagana, pero acá estamos también reivindicando el nombre de nuestros ancestros como la cultura cansateura, que es también el proceso que hemos adelantado. En este momento estamos haciendo también un trabajo y es el semillero. Estamos trabajando en el semillero, que son nuestros hijos que vienen como viviendo también el día a día de este proceso comunitario en defensa de las cuencas. Estamos defendiendo, como ya lo hemos dicho varias veces, estamos defendiendo la microcuenca Los Naranjos, que desemboca en el río Nima, alimenta el acueducto de Calucé, como la cuenca de Los Chorros, que va a terminar al río Amaime. Entonces, así como dicen nuestros hijos, nosotros somos los hijos del Nima y el Amaime, y ahí estamos nosotros caminando con nuestra semilla. Estamos los del ayer, nuestros mayores que han vivido su experiencia, estamos los de ahora, los que estamos en el día a día, y con nosotros caminan los del mañana. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que visiten el refugio del arco iris en la vereda La Quisquina, municipio de Palmira, Valle del Cauca, para seguir involucrados en la conservación del medio ambiente. El video que hicieron aquí con los niños de la Guardia de Bosque Arco iris. El video lo hicimos para un concurso que hizo Colombia BIRDS, que es para guardián de las aves. Entonces, el concurso estaba dirigido a niños entre 8 y 15 años, para participar y les daban un regalo, les daban unos binoculares. Entonces, pues, como nosotros ya tenemos un proceso de protección de los bosques y también tenemos un estudio adelantado de aves, quisimos que la niña participara ahí y pudiera ganar el concurso. El video se hizo también para mostrar lo que hemos hecho de la conservación de fauna. Nosotros instalamos unas cámaras trampas, entonces con eso también quisimos evidenciar todo lo que hemos venido haciendo y que más que los niños siempre han estado ahí acompañándonos también. Ellos mismos han estado aprendiendo sobre los animales que hay aquí, los pájaros. Entonces, también fue como por ese lado para evidenciar sobre el estudio que se está haciendo acá con la Guardia de Bosque. Para finalizar, el llamado a la comunidad nacional e internacional para que vengan a esta hermosa geografía vallecaucana. Pues los invito a todos, a todos de Colombia y del mundo, para que se den cuenta de que somos ricos en biodiversidad, para que no solo vengan de turismo, también solo a venir a, digamos, a traer otras cosas de afuera, sino que vengan a aprender. Porque el turismo es que nosotros estamos proponiendo, es un turismo responsable, sustentable, que no le haga daño a la naturaleza, más bien que aprendan y se puedan llevar algo provechoso de aquí, del territorio. Bueno, ese trabajo que están haciendo ustedes articulados también aquí, con los habitantes de La Quisquina, para proteger el medio ambiente, los recursos hídricos. Sí, con los guardadosques de acá de La Quisquina, tenemos un trabajo de guardiar toda la, lo que es la parte de la cordillera central, lo que es la reserva que tienen ellos acá, el arco iris, y también la microcuenca de los naranjos. El único propósito es ayudar a proteger la fauna y la flora, y por lo tanto proteger los nacimientos que tenemos hídricos, los cuales dan vida a nuestros corregimientos, como es La Quisquina y Calucé. Bueno, el llamado a la comunidad para que venga y conozca estos hermosos paisajes. Sí, un llamado pues a toda la ciudadanía, a la comunidad del territorio también, que conozcan estas bellezas que tenemos, esta riqueza que tenemos, tanto ancestral, en fauna y flora, como hídrica. Estamos en defensa de la vida, por eso decimos no a las torres de energía. ¡No a las torres de energía! ¡Agua, vida, soberanía! ¡No a las torres de energía! Mis más sinceras felicitaciones para Mario, su esposa Estefanía, y a todos estos angelitos, cuyo único objetivo es seguir cuidando la naturaleza. Rigoberto Arias, para el canal CNC, Palmira. La ciudad de Cali y Candelaria harán parte de un estudio de respuesta inmunológica a la vacuna contra el COVID-19. Vamos a empezar con el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud en Cali, Candelaria, un estudio de respuesta inmunológica a la vacuna en Vallecau, Campos. Nos han invitado, estamos esperando que nos den toda la información de seguridad para poderle garantizar a las personas que deseen ser voluntarias las mejores medidas de seguridad de la vacuna para ser nosotros también parte de tan importante estudio. Es una prueba biológica en humanos y se requiere un número de participantes que no será muy elevado. No sabemos el número exacto, son 200.000 en el país, algunos nos van a tocar en el departamento del Valle del Cauca y tienen unas condiciones específicas. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud consideran que el Valle del Cauca es un buen lugar para realizar el estudio. Que la vacuna cuando llegue, cuando esté disponible, va a llegar para dos grupos fundamentales. Los funcionarios que trabajan en salud, las personas trabajadoras de la salud, porque son los más altamente expuestos, y las personas que tienen mucha edad o comorbilidades, que son los que hay que proteger en un principio. Y eso se va a demorar por lo menos seis meses más. A su vez, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, aseguró que es muy importante para el departamento hacer parte de este estudio, que se realizará con 200.000 personas en el país. Y así vamos llegando al final de nuestro primer segmento informativo. Pero quédense con nosotros, porque después de esta pausa y en segundos, estaremos de vuelta para traerles mucha más información. Así que continúen en sintonía de su canal CNC y CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma, le ganaremos la batalla al virus. En Acuoccidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial. Que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital, hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo, que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueductos siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. Agua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. Servimoto CDA, CD Carrera 19, Avenida 19, Número 3993, Teléfono 280 4136, CD 42, Calle 42, Número 34B63, Teléfono 283 4080, Servimoto CDA. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270 0673 y 272 3272, Calle 30, Número 3216, Palmira. Mi nombre es Rodrigo Hernández y soy el gerente del proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 KB que ejecuta el Grupo Energía Bogotá, el cual inicia su etapa constructiva en el tramo 3 comprendido entre la subestación Alférez y la subestación San Marcos y que pasa por los municipios de Cali, Candelaria, Palmira y Yuca. Esta iniciativa del Gobierno Nacional permitirá contribuir al progreso sostenible de las comunidades y a mejorar la seguridad en el suministro de energía en todo nuestro Valle del Cauca. Iniciaremos las obras en los próximos días e invitamos a toda la comunidad del área de influencia a que se comunique con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes les indicarán las fechas y los horarios de las reuniones informativas de inicio. Contamos con su participación para que conozcan de primera mano la información del proyecto en esta etapa constructiva. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores, Calle 47, Número 34, C37, Líneas de Atención, 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Llena de alegría, confort y color, cada rincón de tu hogar con el mejor catálogo de muebles en Palmira Bonita, la tienda de muebles para el hogar de mayor tradición en nuestra ciudad. Ofrecemos los más altos estándares de calidad de inmobiliario para tu familia, salas, comedores, colchones, alcobas y artículos para la decoración. Llena cada espacio de exclusividad, elegancia y calidad a los mejores precios. Recuerda, Palo Bonito es ahora Palmira Bonita. Hacemos de tu hogar el lugar más agradable. Palmira Bonita Mueblería, Carrera 25, Número 2950, Palmira, Valle del Cauca. Celular 315-235-9946. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Cambiando de tema, el grupo de policía de turismo realizó controles en el municipio de Calima, El Darién, con el fin de verificar algunas medidas. El sector turístico de Calima, El Darién, recibió la visita de las autoridades de turismo del valle, los cuales verificaron el cumplimiento del acuerdo de la ley 1801 del 2016 y las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del COVID-19. El municipio de Calima, El Darién, el grupo de protección al turismo y patrimonio nacional del departamento del Valle del Cauca, realiza actividades de verificación y control en compañía de la unidad ejecutora de saneamiento del valle. De igual manera, con la Secretaría de Turismo de la Gobernación. Estas actividades dirigidas a los prestadores turísticos, entre ellos hoteles, apartos hoteles, hostales, viviendas turísticas, las fincas, con el fin de verificación de los protocolos de bioseguridad para que cumplan de acuerdo con la resolución 1285 del 2020 y la resolución 666. De igual manera, se hace la verificación de toda la documentación que acredita su funcionamiento. El Parque del Café reabre sus puertas con todas las medidas de bioseguridad para garantizarle a sus visitantes el gozo efectivo de todas las atracciones. También contará con un aforo máximo del 30%, lo que significa aproximadamente 3.000 personas. Voy a mencionar algunos de ellos, incluso pueden ser los más importantes. Vamos a tener toma de temperatura al ingreso del parque. Recuerde que el uso de tapabocas es totalmente obligatorio durante todo el tiempo de estadía en nuestro parque. Ese distanciamiento físico tan necesario en este momento, lo garantizamos porque tenemos nuestras zonas debidamente demarcadas para que el distanciamiento sea entre cada grupo familiar, de grupo familiar a grupo familiar. En nuestras atracciones tenemos a todo nuestro equipo de colaboradores preparado, debidamente capacitado para que atiendan esos protocolos tan necesarios. Y para garantizar el distanciamiento social, las áreas comunes y las de atracción estarán demarcadas para que exista distancia de dos metros entre cada grupo familiar. Faltar que el Parque del Café fue de las pocas empresas que durante la cuarentena conservaron el empleo de los más de 500 colaboradores con los que cuenta actualmente. Afortunadamente no ha generado ni un solo despido. La nómina continúa activa. Hoy estamos orgullosos de eso, lo podemos contar. Somos de las pocas empresas en Colombia que ha apoyado a su talento humano. 500 personas hemos estado cuidándonos, nos hemos estado preparando, capacitando para sumarle a esa diversión, sumarle bioseguridad. Nuestro parque, 58 hectáreas, los están esperando. Lo más importante es recordar que todas las reservas y compras de pasaporte se deben hacer vía internet, a través de su sitio web, y así de esta manera evitar en la medida de lo posible el contacto físico. El Consejo Regional Indígena del Cauca mantiene la decisión de concentrarse desde el 10 de octubre en una minga que se movilizará hasta la ciudad de Bogotá. Se realizó una reunión en la Universidad Indígena con el Alto Comisionado para la Paz, doctor Ceballos, y con el viceministro del Interior, doctor Baena. El tema concreto y puntual fue el tema del Plan Social Cauca, y ahí pues donde presentan el perfil, la propuesta de proyectos, cómo se benefician los pueblos indígenas, propuestas abiertas, tiempo para presentar los proyectos, y agendamos unos temas y unas fechas para cada pueblo. En el pueblo Coconuco, concretamente en el resguardo de Pura Sexta, se estará el 20 de octubre en cabeza del Alto Comisionado, igualmente para Tierra Adentro, para el pueblo Llanacona, para la Costa Pacífica, para Occidente, Oriente, y reasentamientos. Eso es lo concreto con el Alto Comisionado. Y ya terminando la reunión, pues también enviamos el mensaje con el Alto Comisionado, porque sabemos que él le habla al oído al Presidente de la República. Le enviamos el mensaje como CRIC y como Minga del Suroccidente, que lo esperamos en el Pital desde el 10 de octubre, y si no llega al Pital, marcharemos hacia Cali, en Cali esperaremos. Según el líder indígena, se trata de una movilización pacífica con un sentido político no reivindicativo, ante la grave situación de vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas en el suroccidente del país. El presidente va a hacer el debate, el debate político, que tiene que ver con territorio, paz y la vida. La vida porque nos están matando, hay que defenderlo. Eso ha sido lo concreto en esta reunión. Los escenarios de movilización hoy son de distintos sectores. El CRI arranca el 10 de octubre, como Minga del Suroccidente, el 10 de octubre. Dejamos claro también con nuestras autoridades indígenas de que no es bloqueo, es pacífica, vamos a hacer una caravana hacia Cali, llegando a Cali o entrando a Cali marcharemos, pero simplemente para llamar la atención y para defender la vida, llamar la atención de la parte internacional. Desde ayer inició la movilización de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca, generando una fuerte congestión vehicular entre las ciudades de Cali, Popayán y... Y así de esta manera terminamos con nuestro segundo segmento informativo. Hacemos la pausa y a regreso a la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias Palmira. Ya volvemos. Llena de alegría, confort y color, cada rincón de tu hogar con el mejor catálogo de muebles en Palmira Bonita, la tienda de muebles para el hogar de mayor tradición en nuestra ciudad. Ofrecemos los más altos estándares de calidad en mobiliario para tu familia, salas, comedores, colchones, alcobas y artículos para la decoración. Llena cada espacio de exclusividad, elegancia y calidad a los mejores precios. Recuerda, Palo Bonito es ahora Palmira Bonita. Hacemos de tu hogar el lugar más agradable. Palmira Bonita, Mueblería, Carrera 25, número 2950, Palmira, Valle del Cauca, celular 315-235-9946. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores, calle 47, número 34-C37, líneas de atención 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Mi nombre es Rodrigo Hernández y soy el gerente del proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 KB que ejecuta el Grupo Energía Bogotá, el cual inicia su etapa constructiva en el tramo 3, comprendido entre la subestación Alférez y la subestación San Marcos y que pasa por los municipios de Cali, Candelaria, Palmira y Yujo. Esta iniciativa del Gobierno Nacional permitirá contribuir al progreso sostenible de las comunidades y a mejorar la seguridad en el suministro de energía en todo nuestro Valle del Calca. Iniciaremos las obras en los próximos días e invitamos a toda la comunidad del área de influencia a que se comunique con los presidentes de las juntas de acción comunal quienes les indicarán las fechas y los horarios de las reuniones informativas de inicio. Contamos con su participación para que conozcan de primera mano la información del proyecto en esta etapa constructiva. Servimoto CDA, sede Carrera 19, Avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080, Servimoto CDA. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Y así de esta forma vamos llegando al final de la emisión de este miércoles, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. A ustedes los televidentes, gracias por sintonizar nuestra señal a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestro streaming en Facebook. A ustedes les invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, si aún no lo han hecho, buscándonos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba cnspalmira. Interactúen con nosotros y vean nuestros contenidos alojados en la red. Desde acá continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes toda esta completa información que los pone al tanto de lo acontecido en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Sigan en sintonía de su canal CNC, hay muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.